Un fin de semana pasado por agua en toda la región, un servicio meteorológico nacional que ha emitido varias alertas y una de las provincias más perjudicadas ha sido la de Corrientes, varias localidades con milimetrajes acumulados muy pero muy importantes. El pionero ha sido la localidad de Ituzahingó con casi 400 milímetros en tres días. El balance que realiza el área de defensa civil. Tenemos alertas de distintos niveles, el noreste de la provincia está en alerta naranja, el centro en alerta amarilla y el oeste de la provincia sin alerta en este momento. Empezó esto el día viernes con lluvias muy copiosas y con mucha cantidad de agua caída en poco tiempo. Esto ocurrió en Ituzahingó, donde es la localidad que más ha llovido en la provincia. Donde se produjo la saturación de los desagües y en lugares bajos donde se había asentado gente hubo necesidad de hacer evacuaciones que están alojadas en el CHIC. Esto ocurrió entre el día viernes y el día sábado. Cuando empezó a escampar un poco la agua empezó a escurrir, pero continuó a lloviendo lo que dificulta y en algunos casos en la zona vaca aumenta la cantidad de agua. También tuvimos tormentas de viento, casos de Loreto donde hubo caída de árboles, donde hubo caída de poste de fluido eléctrico y techo dañado de casas precarias, o Cacatí donde hubo caída de árboles y de poste de alumbrado. Después en horas de la tarde de ayer, tarde-noche, un fuerte viento soltó la localidad de Virazoro, produciendo daño en una estación de servicio a la que no le voló el techo, le voló el cielo raso y daño en el local de la misma y están haciendo relevamiento a ver qué otro tipo de daños. La lluvia continúa en muchos lugares, Ituzangó, por ejemplo, continúa en Virazoro y demás, y en el sur de la provincia donde más necesitábamos que llueva es donde menos ha llovido. ¿Evacuados? En Ituzangó únicamente. ¿Cuántas personas? 40 personas en el SIC. Que si continúa lloviendo de la manera de que viene lloviendo, no sería escabellado pensar de que pueden aumentar. ¿La situación cómo se guía? No, y aparentemente, de acuerdo a las previsiones que pasa el servicio meteorológico, mañana y pasado estaríamos sin lluvia y un 40% de posibilidades de lluvia el día jueves. Bueno, sabe que se ha decretado, se ha dicho de que el niño ya está presente en esta parte del continente americano, en esta parte del mundo. Así está. ¿Cómo lo estamos llevando? No, así es una determinación que ha tomado el servicio meteorológico el día viernes y lo ha comunicado, y es para las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, o sea, para el noreste de la República. Y bueno, todos los años, en esta época, llega la corriente del niño.